tanto tiempo la que hay que haya esto se ha explicado tanto tiempo lo ronchó porque la gata me dejo y en verdad que ha hecho y de tu vida que hay ha hecho una cabrón boceando tranquilo trabajando para huerto ya le igual pues chequeamos y pues dale de menos no me voy a costar